¿El ministro del interior Luis Fernando Velasco con las horas contadas en el gobierno Petro? El ministro del interior Luis Fernando Velasco tendría las horas contadas en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Semana conoció las diferencias entre el jefe de estado y el alto funcionario habrían llevado al dirigente liberal a pensar en hacerse a un lado de su cargo. La renuncia se produciría en los próximos días según le contó este medio una fuente cercana a la casa de Nariño. Al parecer Petro estaría molesto porque no siente que sus reformas estructurales hayan tenido un avance significativo en el congreso durante el segundo semestre de 2023 y como si fuera poco no percibe que el congreso que inicia a legislar después del 16 de febrero esté totalmente alineado en favor de sus iniciativas. Recordemos que en el Senado el gobierno hoy no tiene las mayorías suficientes para la controvertida reforma a la salud. La decisión que hace parte del sacudón ministerial que el presidente prepara en las próximas semanas no será fácil porque al primer mandatario le falta mujeres en su equipo de máximos colaboradores para cumplir la ley de cuotas. De hecho trascendió que Gustavo Petros y sacará a la ministra de deporte Astrid Viviana Rodríguez, tras conocerse que Colombia perdió la sede de los Juegos Panamericanos, pero no ha tomado la decisión porque aún no tiene su reemplazo que necesariamente tendría que ser mujer. Semana estableció que el nombre de eleccionador de la Alianza Verde Antonio Sanguino ha sonado fuertemente para su cederla y al presidente no le disgusta pero se requiere una mujer para dar cumplimiento a esta ley. En ese orden de ideas, sin nada extraordinario ocurre el ministro Velasco y la ministra Rodríguez saldrían de sus cargos próximamente.